El gobierno transitorio de Valentín Pañagua negaron que durante este periodo se hayan dictado normas a favor del terrorismo. Ellos demandaron la unidad de todos los sectores para hacer frente a los rezagos de la subversión. Durante nuestra gestión no se produjeron las reuniones del Comité Central de Sendero Luminoso que de manera reiterada se llevaron a cabo dentro del gobierno de Fujimori, la última de las cuales en la primera semana de noviembre del año 2000. Durante nuestra gestión no se produjeron ningún tipo de concesiones, de gracias ni de regalitos al jefe terrorista más importante que es el señor Ayumael Guzmán Reynos. De manera que si alguien después tuvo información sobre hechos concretos de información indebida que salía de un centro penal, debió haberlo puesto en conocimiento del INPE para que operara en base a las disposiciones que dictamos nosotros mismos, restringiendo ahí las visitas y regulando de manera más estricta las condiciones en ese establecimiento penal. En conferencia de prensa los 10 ex ministros del régimen de transición y el padre Hubert Lancier, quien presidió la comisión de indultos, respondieron a los cuestionamientos de los jefes de la Dincote, Marco Millachiro y Benedicto Jiménez, así como del congresista Rafael Rey, sobre la supuesta liberación de terroristas en su gestión, así como la flexibilización de las condiciones cartelarias que habrían permitido el fortalecimiento de los grupos terroristas. Los ex ministros del Interior y Defensa, Antonio Quetín Vidal y Walter Ledesma, rechazaron que durante su gestión se haya incrementado el accionar terrorista. Operaciones especiales contra el terrorismo, se realizaron 115 operaciones, existieron 7 enfrentamientos, se recuperó 53 armas, así como también 19 granadas, y también como ven en la transparencia, fueron recuperadas 4 estaciones o 4 radioemisores, y se operaron durante el periodo 135 bases contrasubversivas. Y los 8 meses cortos de gobierno no posibilitaron trabajos de mayor envergadura, orientados a la desarticulación total de los grupos terroristas, que aún supervivían y superviven en la zona de Guayaga, el N y el Apurino. Pero estamos tranquilos con la conciencia, porque cumplimos con nuestro deber, hicimos lo que debimos de hacer. El equipo ministerial que acompañó al doctor Valentín Paniagua durante los 8 meses que dudó su mandato, prefirió no comentar sobre los intereses que había detrás de esta campaña de del prestigio a su gestión, y demandaron la huida de todos los sectores para luchar contra el terrorismo.